El abogado aquí se encuentra presente de firma Jurídicos Díaz. Hoy este día vengo a pedirme un examen que me van a hacer psicológico. Lo está pidiendo la fiscalía y en estos momentos vamos a hacerlo. Vengo sobre todo a ampliar otra de la demanda, del cual tengo nuevas amenazas de parte de la señora. Una llamada telefónica y en redes sociales otras amenazas hacia mis hijos, que eso no lo pueda permitir. Lo que quiera la señora, siempre se lo dije, lo podemos arreglar mutuamente, platicando por llamada, como fuimos amigos, nada más. Ya se me afectó mi integridad personal, ya me golpearon y por mis hijos, no. ¿Qué te dicen en esas amenazas sexualmente? La cual me dicen, los fans, somos capaces de todo. Algo así, no recuerdo, porque vengo tan nervioso y triste por todo lo que está pasando. Pero lo que me molesta bastante es que digan, qué bonita está tu hija. Mi hija no tienen que meterla aquí para nada, señores, ni a ninguno de mis hijos. No había visto ese mensaje hasta que me lo enseñó mi hijo. Papi, mira lo que te acaba de escribir, Richard Lindy. ¿Te lo puedo decir, abogado? Deja de estar hablando, tú no eres nadie, nadie te va a creer, yo soy la famosa. Tú lo que quieres es cámaras, tú lo que quieres es cámaras. Al fin y al cabo, eres una migaja. Es lo que dice la señora, que deje de hablar. No entendices la última vez. ¿Qué entienden ustedes al respecto cuando dicen, no entendices la última vez? Cuando Cherlyn se operó varias veces para poder ser madre, no podía. Por mi sabiduría, mi conocimiento, a ustedes se los digo por primera vez, yo le ayudé a que saliera embarazada por medio de mi conocimiento y mi sabiduría. ¿Cómo le ayudaste? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Por medio de rituales, por medio de hierbas que yo le mandaba, por muchísimas cosas que fueron. Gracias a Dios se le ha embarazado a la señora, yo sé quién es el papá, pero no soy su vocero para decir quién es. ¿Usted no fue una inseminación como ella lo ha dicho? Falsamente, no. ¿El padre de Cherlyn se dedica al medio? No, yo nomás te puedo decir de una persona multimillonaria. Ustedes conocen a Cherlyn y yo conozco a Monserrat. Son dos identidades, y pronto lo van a saber, porque con esa molestia que traigo tan fuerte de haberse metido con mis hijos, le voy a quitar su máscara. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como la escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?